Los habitantes del barro Galán denuncian que la inseguridad se está apoderando del sector. Dicen que en algunos puntos es imposible transitar en horas de la noche. Primero que todo la queja es por la inseguridad que se presenta en nuestro barrio, donde ha habido mucho atraco. Necesitamos más la colaboración de la policía aquí en nuestro barrio. Aseguran que llegan personas ajenas al barrio a cometer los actos delincuenciales. Porque llegan mucha gente desconocida en motos a hacer atracos. No puede estar uno con el celular en la mano porque una vez llegan y lo amenazan con revólver y todo. Argumentan que la presencia de la policía no es constante y que muchas veces llegan a cerrar los locales comerciales, pero no se preocupan por la seguridad del barrio. Otra cosa que necesitamos es que también la policía deje trabajar los negocios que hay aquí en el barrio. Negocios recién montados y llegan de una vez a pedirles papeles y hacerles cerrar los negocios, no es conveniente eso tampoco. Este problema se extiende hasta el Polideportivo Macarena. Por esta razón piden más control y presencia de las autoridades en todo el barrio Galán. Sí, y también que la policía mantenga mucho en el Polideportivo porque allá es donde se aglomeran mucho los delincuentes, los indigentes y todo, a meter vicio y a atracar a las personas. Por lo menos esa vía del alto, desde la entrada hasta el Polideportivo, eso está muy bien montado y ese es el escondedero de los viciosos cuando roban. Gracias.